¡Carlos! ¡Carlos! ¿Me escuchas ahí, Carlos? ¡Roso! ¡Ahí está, te escucho perfecto! ¡Ah, yo también te escucho, pero... ¿A dónde tengo que verte? ¡Aquí, al frente! ¡Derecha, a la derecha, derecha! ¡Ahí! ¡Ahí céntrame! ¡¿Qué pasó?! ¡Ay, mi car... ¡Hermano, querido! ¿Cómo estás pasando la cuarentena? ¡Ay, hermano! ¡Por eso te... por eso te estoy buscando! Yo sé que es tu hora de estudio y de reflexión, como acostumbramos todos los días. Para los amigos, siempre hay tiempo. ¡Brendita tu estirpe! Bueno, pero te estoy hablando porque te tengo una buena noticia. ¿Qué pasó, hermano? Y quería decírselo a alguien de mi absoluta confianza y que, bueno, estás tú. Acabo de ir al hospital, me he sentido muy mal, pero fui al hospital para que me hicieran la prueba a ver si tengo el chingado coronavirus. ¿Pero por qué? ¿Qué sentías? Pues, unas toses. Ya ves que siempre he fumado tres cajetillas diarias, por lo menos. Entonces, conozco la tos que debo tener, pero esta era distinta. Ya sabes que tengo calentura crónica. Desde que tenía yo ocho, ¿no? Ando a treinta y ocho, ¿no? Por lo menos. Entonces, pero también era rara. Y dolores del cuerpo, dolores del cuerpo, partes del cuerpo que no me dolían, que no me dolían nunca. Y me empezaron a doler. Entonces, dije, no me vaya a dar el chingado coronavirus. Y me fui al hospital aquí del barrio donde me están acogiendo. Bueno, pues, fui aquí al hospital cercano. Y afortunadamente, me dijeron que no era coronavirus. ¡Qué bueno! Y me dijeron, no se preocupe, mi amigo. Usted lo que tiene es una neumonía atípica. Ah, caray. Sí, sí. Y yo vi que era normal porque todos los que estábamos ahí, que éramos como cuarenta, todos teníamos neumonía atípica. Y le dije al doctor, le dije, oiga, pero entonces no es coronavirus. ¡No, es neumonía atípica! ¿Y por qué sabe usted que es neumonía atípica y no coronavirus? Porque es atípica. Ah, está bien. Pero entonces me puedo ir tranquilo. Me puedo ir atípico, pero tranquilo. No es así que decir tranquilo. Si ya empieza usted a sangrar de algún orificio, sí, véngase. Entonces, yo quiero compartir contigo. Broso, me da mucho gusto que te sientas así, pero debo alarmarte porque ya han habido varias denuncias de que se están escondiendo las cifras de coronavirus, redactándose en los reportes como neumonías atípicas. Y que resulta que ahora resulta una cantidad de neumonía atípica que dice, ah, caray. Tuve, por ejemplo, el otro día un hospital de Tijuana, neumonía atípica, neumonía atípica, y tres de coronavirus. Y dices, ah, caray, ah, caray. ¿No te despierta sospecha? O sea, ¿qué me quieres decir? O sea, que si me dicen... ¿Pero me vas a decir que tú confías en que en México nada más hay los casos de coronavirus que dicen todas las noches en las conferencias del subsecretario López-Gatero? Bueno, ahorita ya me quitaste la pinche mueca de sonrisa que traía yo en la cara para darte la buena noticia, porque igual sí tengo el coronavirus y me están diciendo que es neumonía atípica. Espero que no sea. ¿Es posible? No, sí, claro que es posible. O sea, las cifras estas que dices de Tijuana, o sea, sí existen. A ver, estamos... ¿Qué recomendó la Organización Mundial de la Salud? Hacer pruebas, hacer pruebas, hacer pruebas. Y le dije, no, no lo he hecho. Yo pedí que me hicieran la prueba y el doctor se puso un guante. Y dije, no, de esa prueba no, no. Ya que estabas ahí debiste haber aprovechado. No, 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 porque como soy tenor, acuérdate que ahí sí se aprieta mucho para soltar las notas. Entonces, no puedo yo poner en riesgo, ¿no? A ver. Pero ahora que lo dices, ese tipo de cosas caen como anillo al dedo, ¿no? Ah, ¿qué te pareció esa frase del presidente? Dime, por favor. Más allá de la poesía. O sea, yo también estaba en la onda apantallado por Baudelaire, por ejemplo. Yo dije, no, Baudelaire es un quince niño de teta, cabrón. O sea, que la pandemia haya caído como anillo al dedo para poder instaurar felizmente la cuarta transformación. Muy desafortunado. O sea, estando pero se perdona, ¿no? A ver, Broso, tú durante años has conocido muy bien a López Obrador, lo has entrevistado, etcétera, etcétera. Lo reconoces, Broso, o sea, reconoces en este presidente al hombre que solía estar del lado del pueblo, entender las demandas del pueblo, traducirlas en esperanza, ser empático. No estamos viendo la peor versión, la versión más empequeñecida frente al problema más gigantesco, la versión más empequeñecida del presidente. Aquí me metes en un brete casi hasta espiritual, porque si yo hubiera tenido la idea de que de pronto el presidente López Obrador se mostrara con este tipo de actitud, este tipo de soberbia, este tipo de negación en la realidad, ¿no? Esta apología de sí mismo. Si yo hubiera tenido esos datos, no otros, esos datos, no hubiera votado por Andrés Obrador. Por eso te digo el brete espiritual, porque no hubiera votado por él. Tú dijiste, es la peor versión. Sí, la peor versión, ¿no? Entonces, y en este asunto de como anillo al dedo, pues se salen del propio espejo las esperanzas y las ilusiones de Andrés, más allá de la bronca sanitaria, más allá de los muertos que hemos de contar todos los días, quién sabe hasta cuánto tiempo, que ese sería el centro, el meollo, el tema, ¿no? No, a ver cómo nos cae esta realidad tan triste, dramática, mortal, como anillo al dedo para que salga adelante la cuarta transformación. Ese es de no creerse, es de no creerse. El gobierno está dando todos los días una conferencia de prensa que es un sumatorio de muertos. Es un cementerio que se va agigantando. Y frente a eso, Andrés Manuel López Obrador dice, en serio, me cae como anillo al dedo. Me parece brutal. O sea, mira, hemos hablado mucho últimamente de la crisis económica que se nos viene y la indolencia del presidente frente a ella y cómo abandona sobre todo a las clases populares que no tienen un empleo formal y que no van a recibir ningún dinerito extra. Lo pongo de lado. Lo humanitario, broso. O sea, lo que van a sufrir los doctores, lo que van a sufrir los pacientes graves, lo que van a sufrir las familias de los que se van a morir. Y frente a eso, el presidente, el capitán del barco, el estadista, lo que dice es, me cae como anillo al dedo. Me parece que si alguien andaba buscando a Churchill, se encontró a Gutiérritos. Pero mira, incluso yendo a lo pragmático, ¿no? O sea, si estamos en toda esta tragedia que se irá creciendo, pero también tendrías que pensar en lo que viene, en lo que sigue, porque así como México y muchos otros países, pues tendrán que renacer de las cenizas. Y en este humanismo del que él presume, de pronto te encuentras, a propósito de como anillo al dedo, como anillo al dedo leer en la conferencia presidencial de las mañanas, llamada Mañanera, o también llamada por otras personas, entre ellas yo, el show de Don Gancisco, de pronto, de pronto, resulta que cae como anillo al dedo leer un tuit del Papa. Es que es anillo, es que es el anillo del pescador. Un besito, un besito, un besito a la argolla de tu falangio. Pero fíjate, cae como anillo al dedo, porque primero los pobres, no lo digo yo, no lo digo yo, dice Andrés, no lo digo yo, lo dice el Papa, y si lo dice el Papa, es porque lo dijo el mismísimo Jesucristo. A ver, para mí, Broso, terminó el discurso del presidente, y me quedé con algo en la cabeza. ¿El del domingo dices? ¿El del domingo? Sí. Y se han ratificado en las mañaneras subsecuentas. Frente a la tragedia que estamos por abordar, no contamos con el presidente López Obrador. No contamos con el presidente para tratar de subsanar la desgracia humanitaria, y no contamos con el presidente para tratar de frenar el impacto económico. No contamos con el presidente. Entonces, ¿qué sigue? Porque necesitas los tapabocas, necesitas los guantos, necesitas el equipo médico, necesitas proteger a tus doctores, enfermeras, a los policías, a los soldados, a las cajeras de los bancos, a las de los supermercados, a la gente que vende los mercados. O sea, necesitas tomar una serie de medidas, pues es tocar otra puerta del gobierno federal, porque sabemos que hay muchos ahí que piensan distinto al presidente, a pensar que los gobernadores y organizar a la sociedad civil porque no contamos por el presidente. Y que se entienda bien, Broso, esto no es un llamado a la insurrección. No, no, no. El señor es el presidente de México, es Andrés Bernal López Obrador, y lo será durante los seis años para los que fue electo. No, 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 es pragmatismo frente a que lo que nos ha exhibido sistemáticamente desde que aquello fue una amenaza sanitaria hasta hoy, que es una amenaza sanitaria, humanitaria y económica, es que no podemos contar con él, que él no entiende lo que viene y no está dispuesto a hacer nada. Ni siquiera, ni siquiera con un ánimo alevoso o doloso, ya ni siquiera puedes decir, no, mira nada más las tranzas que están haciendo. No, no, estamos hablando de incompetencia, Carlitos Moret, porque tú hablabas ahorita de todos los doctores, enfermeras, enfermeros, gente que limpia, que lava, dices, bueno, ¿en qué riesgo están? Cuando de pronto te enteras que los cubrebocas que teníamos se los vendimos a China en enero, y ahora que queremos cubrebocas, pues ya nos salen más caros. Esto lo vamos a recomprar a China, pero a un precio multiplicado. El The Economist calculaba que era a 30 veces su precio. O sea, si tú le vendiste a China en febrero un tapabocas a un peso, ahorita se lo estás comprando. Ese mismo tapabocas mexicano hecho en México a China a 30 pesos. Y me están diciendo, me están diciendo que desde hace tres meses se están preparando para esta tragedia. Es una mentira y esa mentira queda desnudada por datos como este. Así es. Y así vendrán doscientas más. Esta exhibición de incompetencia no combina de ninguna manera con aquello que te aspires, jales o lo que te metas para alivianarte. No combina con el asunto de, pero va a continuar Dos Bocas, pero va a continuar San Lucía, pero va a continuar el de Maya y el Corredor Gran Sísmico. Esos pilares del régimen, esos sí van a continuar. Claro, perdón, dijimos antier que iban a parar todas aquellas industrias que no tuvieran nada que ver con lo esencial. Dos días después, salvo estas obras faraónicas que cuestan un chingo de dinero, que no son indispensables para el país y que ese dinero lo podrías arrojar inmediatamente exclusivamente a la tragedia de estos tres, cuatro meses para poder dar respiración, aunque sea artificial, a mucha gente que se queda sin trabajo. Porque su argumento es, estas grandes obras lo que van a hacer es dar empleo. Pero eso es una falacia. Es una falacia porque lo que se han dicho sistemáticamente por todos los analistas. A ver, él invitó a cuatro consorcios internacionales al presidente. Lo presumió en su mañana, era cuatro consorcios para hacer Dos Bocas y los cuatro le dijeron, presidente, este es un pésimo negocio, no se puede hacer por esa cantidad de dinero en ese tiempo. La gente a quien él encomendó el Tren Maya le dijo, presidente, sale el doble de precio de lo que usted dice y no es rentable. De Santa Lucía ya ni reírse es bueno. Entonces, ese dinero empleado en cosas rentables, en apoyos directos. A ver, Broso, se supone que López Obrador era muy bueno para repartir dinero. Eso fue lo que lo posicionó como político que andaba repartiendo dinero. Eso fue lo que le acarrió las críticas. Hoy ha cambiado el paradigma, Broso. Fíjate tú, hace un mes, si tú escuchabas al presidente de Estados Unidos anunciar que iba a mandar a cada casa un cheque de dos mil dólares para que salieran de la bronca del coronavirus y que esto iba a costar el 10 por ciento del Producto Interno Bruto, las bolsas se hubieran desplomado. Cambió la regla. Ahorita ya se vale. No solo se vale, sino se aplaude. Lo anuncia Trump y la bolsa para arriba. Gran Bretaña le va a meter 30 por ciento. Canadá le va a meter 4 por ciento de su PIB. Cada quien su PIB. México, 0.7 por ciento. No entiendo por qué esos cheques, ese dinero extra que requieren los albañiles que ya no tienen obra, los taxistas que ya no tienen pasaje, los meseros que ya no están trabajando porque cerraron los restaurantes, la señora que tiene su estética y corta el pelo y pinta las uñas que ya no funciona, la de la fondita. Todos esos, todos esos se supone que son la base del presidente. Sí, pero está insultando a su base. Pero hay un común denominador que a lo mejor nos brincamos en toda esta foto. Los empresarios. O sea, si todo estaba normal, pues hay que repartir el dinero porque te lo voy a dar yo personalmente, ¿no? Y tú dices, bueno, evidentemente es un artilugio que finalmente acabará en lo electoral. Este tipo de cuestiones, ¿no? Viene la emergencia. Ahora, eso mismo lo empieza a hacer Trump y entonces Andrés lo presume. Dice, ya nos empezaron a confiar en todo el mundo. Están haciendo lo que nosotros hacemos. Pero el factor de los empresarios hace toda la diferencia. ¿Por qué? Porque con los empresarios no quiero tratar. No quiero ver a esos cabrones que estuvieron besando otras manos en esta misma silla, que hicieron negocios con estos gasnapios. No quiero tratar con ellos. No quiero que me vean. No quiero pedirles. No quiero que me pidan. Aunque todos sabemos que en las empresas se concentran el mayor número de empleos en el país. Y esto te hace desvincularte con el dinero que dabas mano a mano porque no vas a tener ni siquiera un gesto de líder con los empresarios en este momento difícil para el país entero. A ver, Bruso, no queremos un presidente arrodillado frente a los grandes empresarios. Y mira que los hemos tenido. ¿Estás de acuerdo? Claro. Qué bueno que él no se arrodille frente a los grandes empresarios. Qué bueno. Lo que me parece gravísimo es que él piense que todo empresario es un delincuente impune. Porque el otro día estaba viendo las cifras del INEGI. En México existen cuatro y medio millones de microempresarios. No estamos hablando de los ingenieros. No, no, no. Estamos hablando de quien tiene su fondita, su changarro, su taller mecánico, que tienen entre uno y diez trabajadores. Cambiando para ellos. Sí. Microempresarios. Le dan empleo a diez millones de mexicanos. Y luego, si te vas a las pequeñas y medianas empresas, que también son chiquitas, no son estos grandes consorcios, cuyos apellidos todos conocemos. No, no, no. Le dan empleo como a dieciocho millones de mexicanos. Y el presidente los está metiendo en el costal de los corruptos. Y no se está dando cuenta que al no apoyar a esos empresarios, no está apoyando a esos trabajadores que van a quedar en el desempleo. Y no es que estas empresas pasados dos, tres meses reabran. Son quiebras de las que no es apagar la luz y volverla a prender. Entonces, si permite la destrucción de las empresas, la destrucción de los empleos, salir de la bronca, abroso, no, no va a ser tan sencillo. Se está pegando otra vez un balazo en el pie y mira que ese pie ya tiene varios agujeros. Acuérdate, acuérdate cuántas veces durante todas las campañas que ha hecho Andrés se ha metido el pie solo. Acuérdate. Sí, sí, sí. No tendría por qué no haber ahora otra metida de pie. Claro, a estas dimensiones que estamos hablando, o sea, nacionales, estamos hablando de 130 millones de personas, cabrón. Y una metida de pata, meterse el pie, imagínate qué caro es con lo que tú estás diciendo. O sea, finalmente, pareciera, a lo mejor no es, pero pareciera que quisiera finalmente como anillo al dedo, tener esta oportunidad para deprimir al país entero. Y entonces hacer el sueño de quitar la desigualdad no hacia arriba, sino hacia abajo. Sería criminal, porque eso cuesta vidas humanas por la desatención médica y cuesta futuros, cuesta empobrecimiento de muchísima gente, cuesta que la clase media deje de ser clase media y se vuelvan familias en situación de pobreza. Es decir, estamos hablando de una estrategia absolutamente criminal. Seas de izquierda o seas de derecha, siendo presidente de este país, sabes que el gran amortiguador social de todas las épocas ha sido la clase media, la más mermada a lo largo de los últimos 30 años. No hubiera ganado las elecciones presidenciales, López Obrador, sin la clase media. Imagínate nada más lo que representa políticamente hablando. No olvidemos, ni modo, ya viene 2021. Imagínate, cuando vaya a terminar esto, julio, agosto, septiembre, ¿cómo va a acabar la gente en el desgaste? Y además, a lo mejor, muchos, millones en la orfandad. ¡Aguas! O sea, política, olvídate humanitariamente, ya olvidémonos de polvillos a la madre. Políticamente y pragmáticamente, ¿cómo va a acabar esa gente si no incolerizada, si no indignada? Va a acabar totalmente deprimida porque hay que trabajar, hay que papear, los niños tienen que comer, los niños tienen que ir a la escuela, tienes que pagar la renta, cabrón, tienes que comprar zapatos. O sea, la vida diaria después de la pandemia, puede ser que pudo haber liderado toda esta tragedia para poder levantarse junto con toda la gente, ¿o no? Y esto es muy peligroso. Olvídate, vamos a olvidarnos de la carrera política de Andrés para la vida del país. Está bastante cañón. ¿Crees, broso, que se acabó el sexenio? Se acabó. A ver. Se acabó el domingo. Déjame te planteo algo, déjame te planteo algo. Discúlpame. No, no, no. ¿Te acuerdas 2014, 2015, después de los escándalos de Ayotzinapa y Salud? ¿Eso qué, refuerza el sistema inmunológico o qué? Es el tónico que me dio el doctor. Ahorita que fui ahí, me dio este tónico. Oye, y ahí, en este lugar donde estás, me dijiste que te estaban acogiendo muy bien, me dio mucho gusto. ¡Una gran acogida! No sabes qué gran acogida, porque es agradable, hay gente que prácticamente no conoce. O sea, sí hemos tenido contactos diversos con esta gente. No, José, ¿y la sana distancia, verdad? ¿Eh? ¿La sana distancia? Afortunadamente, estoy lo suficientemente dotado como para conservar la sana distancia. No importa la distancia. Por eso, don gracias a la distancia. Escúchame. O sea, yo te lo digo, sé que eres narigón, así te dicen. Ahí va el narigón. Pero, digo, hay circunstancias, o sea, ni siquiera estoy presumiendo, estoy dándole gracias a Dios que me haya dado las dimensiones suficientes como para no entrar en contagio, no obstante el amor. Qué va, qué va. Regreso. Tú dices, se acabó el sexenio. Yo no me imagino a López Obrador. Es decir, claro, porque viene una crisis humanitaria y viene una crisis económica que se suma a lo mal que ya lo había hecho. ¿No? Sí, sí, ya estaba mal. Sin, sin quitarle un ápice al estado de desastre en el que le entregaron el país, lo ha dejado peor y luego vino el coronavirus. Muy bien. Hablaba yo, 2014-2015, después de Ayotzinapa y la Casa Blanca, Peña Nieto aniquilado, aniquilado. Se acabó el sexenio. Peña Nieto literalmente tiró el arpa, tiró el arpa y dijo, ya, yo no me imagino a López Obrador tirando el arpa. Yo me imagino a López Obrador dando la pelea hasta el 30 de noviembre del 2024. O sea, no me lo imagino aventando el arpa por adversas que sean las circunstancias. Entonces, aunque él mismo entienda que si, como todo apunta, manejará también mal muy esto, también manejará muy mal esto, se estrecha brutalmente su capacidad de manejo. No, no va a tirar el arpa nunca. O sea, él es orgullosamente terco. Él y la cofradía que le vaya quedando van a seguir insistiendo en el asunto, porque además este país es lo suficientemente grande y santo para sobrevivir solo, a pesar de lo que está sucediendo. Aquí hay que ser, pues, bastante claros. Cuando tú llegas a ser el presidente de un país como México, tienes que pensar antes de llevar y sentir como anillo al dedo que puedes instaurar tu cuarta transformación, que aquí puede pasar todo. Así como pasó en Iguala. Tú decías bien, cuando se acabó el sexenio de Peña, ellos creyeron que le habían saldado muy bien. No, cabrón, ahí se acabó. Aquí tenías que haber pensado que puede haber una masacre, puedes encontrar, puedes seguir encontrando fosas todo el año de 70, de 80, de 50. Puede haber una canes. Aquí en este país sabes que tiene la verdad. O sea, tienes que calcular que te puede pasar un 85 durante tu sexenio. Y que tienes que estar preparado para eso mucho mejor de lo que estuvimos preparados antes. O una pandemia, porque aquí ya tuvimos influenza. Sí, sí, sí. Y pon tú que nos fue barato. Pero ya sabíamos perfectamente que en este mundo traidor, te puede salir una pandemia de la chistera del mago. ¿Y cómo vas a estar preparado para eso? Aquí viene la gran sorpresa. Y esto es por lo que me atrevo a decirte, con tristeza lo digo. Que se acabó el sexenio. Porque la pandemia vino a acelerar todo y a exhibir y a encuerar todas las inconsistencias y las incompetencias que hiciste el último año y medio. Y te acelera, aunque no lo quieras, aunque no lo creas, aunque te resistas, aunque te muerdas un dedo. Pero acelera absolutamente todo. Y lo que aceleró es la inconsistencia y la incompetencia. Particularmente en estos dos temas, salud y economía. Así es. De los que veníamos adoleciendo ya. Tienes todo lo que... Entiendo tu punto, pero yo tiendo a pensar que no va a tirar el arpa y se va a aferrar con un accidente si no podemos dar por terminado el sexenio. No con un presidente con estas características, pero ya veremos. Ya veremos, hermano, ya veremos. ¿Qué va a estar haciendo? ¿Va a estar chambeando o qué? Es más, déjame decirte. Ah. Ah, bueno, de chamba. De chamba. También te lo quería consultar porque ahorita como están las cosas, ya me están contratando para fiestas, ¿no? Entonces, de pronto, pues, si vale la pena, si vale la pena y suenan los morracos, pues, de pronto, pues, con las condiciones ya ves mamonas de siempre. Que no me toquen, que estén a metro y medio, si me van a traer una botella, que sea con popote. O sea, las cosas clásicas, ¿no? Y entonces, me llamaron para una fiesta. Una fiesta, imagínate nada más que fiesta. Este, me van a mandar un avión privado para ir a la fiesta. ¿Para qué? Me están pagando en efectivo, mi hermano. Por Adela. No. Muy buena lana. Es más, me dijeron, ¿pesos, dólares o euros? Ay. Yo te había el mamón. Dije, no, pues, que sean bitcoins. ¡Ah! Y me dijeron, ah, también, si quieres, puedes ser. Y dije, ay, no, no, es cierto. Aunque sea pesos, güey. Pero muchos. Entonces, no sé si tú, pues, tú eres un economista, cabrón. Has estado en la escuela sin protegerse. Sí, eso. Y es un trabajo que me comí. Es para una señora. Es el cumpleaños de una señora. Una señora mayor. Este. Ah. Entonces, yo quería decir, este. No sé si aceptar, porque. Ya me enteré que son narcos. Ah, de plano. Sí. Entonces. Digo yo. En otros tiempos lo hubiera rechazado, bro. O sea, ni siquiera acercarte a saludar. En otros tiempos. Nunca lo he hecho. Y siempre me negué a ir. Pero por eso te pregunto. Porque como son tiempos de pandemia. Pues, ya ves, te permite hacerte como más pendejo, ¿no? De decir. Igual sí, igual no. Pero te quiero preguntar, porque tú eres el que sabes. Es el cumpleaños de esta señora. Que ya anda en los noventas. Es una señora grande. Bueno, entiendo que lo veas como un tema humanitario. Pues, más que nada por eso, ¿no? O sea, ya deja tú el pinche dinero. Que ya ves que es pura vanidad, ¿no? Pero es una señora grande. Y entonces, digo, ¿cómo me niego, güey? Pero, sí, te entiendo. Te entiendo. Y además, no es como que te pongan el ejemplo, ¿no? Pues, no he sabido así de muchos casos, así que digas. Pero realmente lo dudé. Porque, como vi a Andrés en Badiraguato. Dije, pues, hasta donde se ve, parece que no tiene nada de malo, ¿no? O sea, ni modo de que luego te auditen, ¿no? Que te caiga Santiago Nieto y te diga a ver de dónde eso. ¿Qué vas a decir? Oiga, pues, una cuestión humanitaria, ¿no? Eso es lo que pensé, porque nunca había yo aceptado. Llevo 40 años trabajando, tú lo sabes. Sí. Hay ofertas. No, no lo sé. Y cuando dices, no, 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 no. Yo no quiero entrar. No caigas. Pero después de lo que vi yo, dije, bueno, si me preguntara alguien de la prensa. Oye, ¿le fuiste a dar show a la mamá de aquellos? Yo nada más seguí el ejemplo de mi presidente. No te vayan a considerar competencia desleal. Pero entonces mejor no. No, mejor no. Mira, Broso, no seas de los que usan el coronavirus para esconder la realidad violenta que vive el país y desentenderse de ella. Porque hay algunos que se aprovechan de que todos coronavirus, todos coronavirus, para esconder que, por ejemplo, marzo ha sido el mes más violento del sexenio. Y mira que este sexenio ha roto los récords de violencia. Y lo que lleva de abril pinta muy, muy mal. El coronavirus no ha frenado las masacres. Que si Veracruz, Papantla otra vez, en Chihuahua, familias. No, 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 la cosa está color rojo, sigue el derramadero de sangre, pero claro, no seas de los que aprovechan el coronavirus. O sea, tu consejo es no agarrar de pretexto este tiempo de pandemia en el mundo para ganarte unos pesos de más o las sonrisas de algunos. Salvo que estés tratando de urdir algún pacto, salvo que te estés dando cuenta que no estás pudiendo con la situación. Y lo único que te queda es organizar a los que están desorganizados, encauzar a los que están desencauzados, lograr ciertos arreglos, repartir el pastel de la fiesta. Porque a mí es que es una fiesta de cumpleaños, repartir el pastel, pero ser tú quien reparte el pastel y no que te lo repartan o acabas con pastelazo en la casa. No sé, depende de qué quieras. O sea, lo que tú me estás diciendo, y me lo dices con toda la confianza, porque eres mi buen amigo, es que esa fiesta a la que me están invitando, a la que me están contratando, si no tengo yo una agenda secreta, mejor no le haga al pendejo. Eso diría yo, para ponerlo así en términos, para ponerlo en un tuit. Pues fíjate que te lo agradezco, te lo agradezco, y mira, ahora me pones en este tono, ya ves que de pronto se me da la nostalgia y el blues. Y de pronto, después de esta reflexión, que yo te agradezco como un hermano, de pronto me sentí, me sentí totalmente destrozado. Y de pronto sentí, en esta reflexión que tú me preguntabas, y ahí, desde esa desolación en la hamaca, totalmente destrozado, sin nada más que te sostenga, ¿qué es lo que quieres? Triunfar, Carlos, triunfar. Triunfar, Carlos, triunfar.